Muy bien, seguimos conversando desde el escenario del poder, un poder muy especial, un poder, el poder de la ciencia, el pensamiento que usted también ha puesto, el tapete, el poder, dice usted, los países, su gran acervo, es la inteligencia, lo dijo usted también, profesor, ¿no? El gran recurso natural de los países debería ser la inteligencia de su gente. Sin duda. Ahí está el poder de los países. Un país como Suiza, tú formás a todos los suizos, los dejás desnudos y los metés en una ira, y al cabo de 10 años van a haber reconstruido Suiza, porque Suiza está aquí. Suiza no está acá en la billetera, Suiza está aquí. Todos los suizos saben hacer las cosas, saben hacerlas bien, y tienen una obsesión por hacer la mejor mañana que hoy. Perfecto. Y eso es lo que tenemos que procurar en Chile. ¿Qué reflexión? Chile va a ser un país desarrollado cuando tengamos la cabeza bien ordenada todos los habitantes, todos y todas y todes. Y todos. Conversábamos recién que, sumando y sumando, ¿no? La gente que ya lo ha visto, que ha concurrido a un evento masivo, escucharlo, son 50 mil personas más o menos, ¿no? Un estadio nacional. ¿Qué reflexión hace usted a partir de eso, profesor? También como académico, ¿no? Y hombre de ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué la gente concurre a una charla suya masivamente hoy? Bueno, pero yo te diría, te puedo dar vuelta la pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mira, yo te digo, y esto, yo soy fantástico a meterme en la pata de los caballos, porque hablo, a lo mejor la lengua anda demasiado rápido y el cerebro no alcanza a conectarlo. Pero hay una reflexión que, bueno, yo desafío al que quiera demostrarme lo contrario. Chile, incluso si le ponemos desde que llegó Pedro Valdivia hasta acá, en 400 años, nunca tuvo ningún interés de educar a nadie. Y cuando se independiza España, se independiza España, pero son los mismos que manejaban Chile antes. Es decir, de hecho, la Junta de Gobierno, lo que querían era manejar ellos con más autonomía Chile. No fue una revolución ciudadana, fue la revolución de los que manejaban Chile. Esa fue. Y durante todo el siglo XIX, dijeron, bueno, existiría un campesino, ¿para qué quiere saber leer y escribir? Y un campesino tiene campesinitos chicos. ¿De qué nos sirve, además? No, nos dispara en contra del hecho. Yo escuché una cuestión terrible el otro día, que habría dicho un alcalde, cuando le dijeron, ¿por qué no mejoramos la educación pública? Y el alcalde dijo, no, en absoluto. Si de aquí tienen que salir las nanas de los jardineros. Eso lo habría dicho, no te voy a decir quién, porque yo no lo escuché. Pero fíjate que yo lo creo. ¿Quién maneja hoy el país, profesor? ¿Quién maneja hoy 2019 el país? Bueno, 10, 15, 20 familias. Y ponen a los políticos ahí, y en el Senado, y después manejan los medios de información. Y todos hablan del tema que quieren poner todos los matinales que están en cadena hablando de fantasmas, o hablando de duendes, o tratando de ver el tarot, la numerología, no sé qué, porque el 2019, el 1 con el 9, no sé qué, y nos tienen hablando tonteras a todo el mundo. Mira, en el siglo XIX no nos enseñaron a leer, éramos todos analfabetos. El noventa y tanto por ciento de la Chile eran analfabetos. En el siglo XX nos enseñaron a leer, pero que no entendamos lo que leamos. Y hasta el día de hoy, cuando uno ve ese anuncio de hoy en la tele, que dice, me avisaron que entraron a robar a mi casa a mis vecinos, entonces uno se da cuenta que somos semi-alfabetos, si no sabemos hablar. Y eso ahí, hay una productora, y hay un montón de gente que filtró eso. Y la tele que lo está dando, alguien en la tele podría decir, este anuncio es una tontería. No. Entonces, lo que yo creo, y esa es mi apuesta, montones de gente. Mira, yo desafío, esto puede que sea polémico, pero nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Dice, cerrar. Cerrar también. Si el noventa por ciento de la gente en Chile eran analfabetos en el siglo, a fin del siglo XIX, mil ocho noventa, mil novecientos, significa que si vamos a la calle, el noventa por ciento de la gente que hoy día anda a la calle, tienen tatarabuelos analfabetos, y tienen bisabuelos analfabetos. Y es posible que la mayor, no, un porcentaje de ellos... ¿Hay un Chile entonces que le conviene, profesor, que hoy la educación pública está en el suelo como está? Absolutamente. Si no hay nada casual. Si esto está todo fríamente calculado. El 10 por ciento que va a la educación privada, es el 10 por ciento que son los hijos de, para que manejen el país. Y el resto, bueno, ¿de dónde van a salir los obreros si no es de las poblaciones donde hay obreros? Hay una población de obreros, esa es la fábrica de obreritos. Entonces, no queremos que salgan de ahí los ingenieros, porque los obreros no van a salir de Vitacur y las condes. ¿Qué libertad hay entonces cuando yo escucho a un diputado que dice hay que tener la libertad de que alguien elija dónde poner a su hijo en el colegio que sea? ¿Qué libertad entonces? ¿La libertad de poder pagar ese colegio? Bueno, es una broma. Es decir, es que el que se quiera comer esa cuestión que se la coma. Pero una persona que viva en, no quiero decir ninguna en particular, porque es como estigmatizar. Pero, ¿qué libertad tiene de decir, no, yo lo voy a poner en el Grinch, porque quiero que mi hijo aprenda inglés, güey? Un señor que viva, bueno, en Puente Alto, en San Bernardo, en La Pintana, ¿va a poner su hijo en el Grinch? No, o en el Nido de Águila, que vale nada más que un palo mensual, güey, tener un hijo en el Nido de Águila. Es un muy buen colegio, muy buen colegio. Hay libertad, pero la libertad, ¿quién la tiene? ¿Cuánto tenés que ganar para tener tres o cuatro hijos en el Nido de Águila? Sí. Esa, es decir, entonces, la libertad te la da al final del día el dinero. El dinero te da la libertad de hacer lo que quieras. Pero como el 90% de la gente no tiene ese dinero, bueno... No tiene esa libertad. No tiene la libertad. Y termina estudiando en un colegio donde sus hijos van a tener una educación que no es buena. Claro, es decir, una educación que es bastante precaria, una educación donde no los van a motivar, donde no les van a enseñar a pensar, donde el profesor le va a estar gritando, cállese, mijito, y cada vez que él pregunte, ¿y por qué los pájaros vuelan y los chanchos no? Y el profesor, ¿qué le va a decir? Cállese, mijito, yo estoy hablando de otra cosa. Pero el profesor, si le responde y le explica y le dice, no, mira, es que en realidad el tamaño en relación al peso... Para que el cabro siga pensando, si tenemos que enseñarle a pensar a la gente. Ese es el problema. Ahora, desgraciadamente, desgraciadamente, a un montón de gente que tiene el 100% del poder, les conviene que nosotros no sepamos pensar. Claro, claro. ¿Y cómo llegamos a ser el país único en el mundo que tiene que privatizar el agua, profesor? A raíz también de lo que ocurrió en Osorno y lo que sigue ocurriendo en Osorno. Bueno, privatizaron el agua, privatizaron las calles. ¿Cómo en este país uno no puede andar si no anda con la billetera en la mano? Bueno, si es fantástico privatizar todo. Habían algunos que querían tarifar el andar por la Alameda. Si tú ahí ponés 10 lucas por cruzar la Alameda, bueno, el señor que vayan en Mercedes-Benz le va a decir al chofer, ya tira 10 lucas en este tarro. Y la Alameda va a estar vacía. Entonces, esa es una solución. Es seguirle dando al país, que se supone que es de todos los chilenos, a los únicos que puedan pagar la cuestión. Sacar a todos los rotos, que no molesten tanto. Con el debido respeto. Pero esa es un poco la mentalidad. Mira, ese otro caballero que se hizo famoso, con esa figura tan estupenda que los echa a dos mujeres o tres que estaban en el borde de un lago, que era Dele. Ese es Chile. Salgan de mi jardín. Salgan de mi jardín. Fantástico. Hay un Chile, ese es un Chile. Ese es Chile. Ahora, claro, hay un Chile mucho más gentil. Si uno va a Chiloé, si uno va a Pallaco, a Valdivia. Hay una amabilidad de la gente extraordinaria. Pero no tiene que ser muy corta. Pero ese es el Chile que manda, el del caballero este del lago. El resto de la gente que es agradable y amable, que dan ganas de ser parte del país que es uno. Porque uno no es parte de ese guatón que está echando a la gente el borde del lago. Pero ese señor es un alto empresario de una gran compañía que tiene puestos a sus hijos y a sus nietos y a sus yernos en todas las otras compañías. Se casan entre ellos. Es decir, si uno podría investigar ahí cómo están distribuidos. Además, también hay una cuestión bastante incestuosa entre la política y el poder. No te voy a poner aquí a controlar a los roqueros. Fantástico. Y tú controlabas a los roqueros. Y después de que termináis de controlarlo, porque se acaba el gobierno, te vayas al conjunto de rock más grande que hay. Que está al otro lado de la calle. Y eso es lo que pasa aquí. El que controlaba la electricidad termina trabajando para la eléctrica. El que controlaba el agua termina trabajando en un puesto de gerente de agua. Y esas cuestiones... No, no, es que casualmente... Oye, la verdad es que hay un nivel de descaro en algunas cuestiones. Un descaro total. Pero nadie lo dice. Porque si lo dice, entonces te dicen algunos... Mira cuando se tapó el caso Penta. Varios que no molesten porque están todos metidos. Y molestaron y bueno, empezaron a salir todos. Claro. Entonces después ya, no, mejor tapemos esto. Cuando empezáis a levantar la alfombra y empezáis a encontrar muchos muertitos debajo de la alfombra. Como todos tienen algún muerto debajo de la alfombra, nadie la quiere tapar. Claro, mejor dejémosla ahí nomás. Claro. Hasta aquí no nos metamos. Mira lo que le pasó a Ávila en el Congreso. Cuando Ávila le dijo a Saldívar que no podía votar la ley de pesca, ¿qué pasó? Esa famosa frase que uno no puede estar un poquito embarazado, no. Porque Saldívar dice, no, yo tengo poquitos intereses. Claro. Bueno, lo echaron del partido. Lo echaron del PP de Ávila por haberle levantado la voz a Saldívar. Y de ahí lo condenaron para siempre y Ávila quería seguir siendo. Claro, esto es como adictivo estar en el Congreso. ¿Y usted ha sentido eso? Yo le preguntaba, antes de irnos al corte, profesor, lo bueno y lo malo de este estatus que los medios de comunicación también le dieron en este rótulo del Rockstar, de la ciencia. Esta convocatoria que está teniendo usted ahora. Lo bueno y lo malo. Pero así, puntualizándolo. A mí, un poco terminando la frase que empecé con esto, yo creo que es un deber moral mío hablarle a la señora Juanita y a don Lucho elementos de astronomía, alfabetizarlo en cuestiones de ciencia. Y resulta que cuando yo estaba ahí, por ejemplo, bueno, para qué decir para el eclipse, ahí yo estaba de telonero del eclipse, el invitado principal era el eclipse, que al final la gente se puso hasta a cantar la canción nacional, fue una cuestión extraordinaria. Pero cuando estuve en la media luna de Rancagua yo no estaba teloneando a nadie, yo estaba hablando y la gente que fue a escucharme, yo creo que la mitad no había escuchado nunca una charla de un científico. Y claro, yo hago bromas y digo tonteras, pero estuve hablando ahí de Marte, la próxima frontera y vámonos a colonizar Marte. Y la gente es receptiva cuando uno, mira, yo bajé del Olimpo, en el cual estamos los científicos muchas veces, pero bajé primero al pie del cerro y ahora me fui a meter a la mitad de la calle, a la feria libre. Hablarle a la gente y la gente escucha y le interesa. Y gente mayor, una vez me encontré con una señora en el planetario que andaba con el nieto y el nieto me reconoció y me saludó. Y ella me dijo, a mí no me interesa mucho la astronomía, pero me doy cuenta que a mi nieto le interesa mucho, así que lo traje aquí al planetario para que él siga viendo. Y me emocionó, porque claro, si yo le hablo a la señora esta y le cuento un poco, y dice, sí, en realidad tiene algo. Y si ella queda un poquito motivada y ve a su nieto motivado, ella va a apoyar al nieto. Pero si ella no entiende nada de astronomía, entonces no va a entender el interés del nieto. Entonces no tiene ni una pérdida. Yo quiero hablarle a la señora Juanita, así sea para que ella apoye a sus hijos o a sus nietos, pero también, digamos, el fuerte de lo que yo quiero llegar es a los niños y a las niñas. Cuando una niña, en la serena, una niñita mía estaba parada al lado mío, había todos, casi no podía caminar en la calle, ahí sí que ya me creía el rockstar. Porque, no, que una foto, y se paraban de un auto y se bajaban, y otra foto, y de repente al lado mío había una niñita. Y yo vi que la gente se movía alrededor mío, pero ella estaba ahí pegadita. Y entonces yo me agacho, la quedo mirando, y la mamá me dice, no, es que ella lo admira mucho usted, si quiere tomar una foto con usted. Mira. Entonces me agaché, le puse la mano en el hombro, puse así mi cabeza medio inclinada sobre la cabecita de ella, y la mamá tomó una foto, ay, muchas gracias. Me emociona ver que una niñita chica, le puede interesar un viejo como yo, que habla de astronomía, que habla de la luna y del sol. Me parece que de alguna manera siento como que estoy sembrando. No es que yo me crea que no soy Hernando de Magallanes, no soy un gran descubridor, pero estoy haciendo una labor que yo creo que a lo mejor en 10, 20 años más. Es lindo. Tenemos fotos de esa labor, para que la veamos también lo que usted está hablando, profesor. Mira, un niño, los niños se acercan mucho a usted. Exactamente. Eso me imagino también como usted como académico, le abre esa esperanza, ¿no?, de estar sembrando. Claro, absolutamente, absolutamente. Y jóvenes que están a punto de entrar a la universidad o que están estudiando en un centro de formación técnica. Y a eso es lo bueno, vamos a lo malo. Lo malo, por ejemplo, bueno, ahí, en esas fotos que están mostrando, había 10.000 personas y una señora se acercó al borde del escenario con un libro mío. Fírmeme el libro. Le dije, señora, por favor, aquí no, no puedo. No, pero fírmeme el libro. Le dije, mire para atrás, usted ve la gente que hay, si le firma usted, van a llegar inmediatamente 500 personas y no puedo firmar 500 libros. No, no, es que fírmeme a mí nomás. Eso me lo dijo una señora al borde. Le dije, mire, lo siento, prefiero que se quede enojado los 500, incluida usted, porque no le va a firmar a nadie. Después también ahí, cuando, para el eclipse, se nos subieron a una parte de la galería, se formó un alboroto alrededor, bueno, yo creo que el alboroto lo causaba Polo Ramírez, que era el que estaba ahí, Polo Ramírez, yo y el alcalde. Yo también, fírmeme aquí la entrada, porque les dieron una entrada a todos los que... Yo le dije, no, no puedo firmar la entrada. No, pero fírmeme la a mí nomás. Oye, le dije, hay 10.000 personas acá. Si firmo las 10.000 entradas, voy a estar hasta el sábado aquí firmando entradas. No, no, que fírmeme los amigos más. Esas cuestiones me parece que... Y bueno, y les dije claramente que no iba a firmar nada. Y yo después, cuando traté de salir, me iba persiguiendo una caravana. No, fírmeme aquí, fírmeme allá. Oiga, no voy a firmar nada. Por suerte han dado una chica de la editorial Planeta, que les gritaba más fuerte que yo. Claro, ahí me doy cuenta que los rockstar necesitan, bueno, por una parte unos tontón macut al lado, y alguien que quede de pesado. Yo ponía cara de tonto, pero... El manager está para eso. Claro. En los grupos musicales. Le pegaba unos gritos. A una que la vi así de lejos, que andaba además con una copia pirata de mi libro. Entonces, fírmeme aquí. Le dije, mire señora, no estoy firmando nada, pero ese libro no lo voy a firmar nunca, porque es una copia pirata. Y ahí por lo menos ya tuvo la decencia de correrse. Profesor, que hay muchos rockstar. Esa parte me molesta un poco, pero el resto, cuando los niños se acercan... Yo me he estado tomando fotos con gente, he estado media hora, que venga para acá, que venga para el otro lado, sonriendo a la foto, y no me tengo... Que todos me dicen, uy, que tiene paciencia. No, es que, bueno, yo voy a eso en el fondo. Que la fama lo convierte al rockstar, ¿no? Lo dicen también rockstar, en objeto. Se transforma después en objeto de idolatría. Y se sienten como objeto. Ustedes le dicen, firma acá o no, acá. Eso, me imagino que usted lo tiene que haber impactado también. Sí, no, en realidad es un mundo que yo estoy empezando a conocer, que es un poco raro. En algunas ocasiones, por ejemplo, el año pasado, en diciembre, me habían pedido y pedido que fuera a Temuco, a una librería, a firmar libros. Llegué a Temuco, viajé, llegué allá como a la una. Entre la una y las dos, afortunadamente, almorzamos. A las dos entré en la librería. De dos a tres hablamos con el dueño de la librería, que me estuvo entrevistando. Y de tres a ocho y media de la noche, estuve firmando libros. Firmando un libro, parándome, tomándome una foto. Firmando otro libro. Que cuando se armó un tumulto, me puse bravo. Le dije, miren, el último que se va a ver de aquí soy yo. Cuando no quede nadie, ahí me voy. Así que todos, si tienen que esperar mucho, no es problema mío. Pero yo no me voy a ir, porque pensaban que yo iba a firmar diez minutos y me iba a ir. Entonces todos querían que le firmara el libro de él y no... Bueno, estuve hasta las ocho y media firmando libros. Quedé cansado, pero más allá de lo que te puedo explicar. Pero ahí era finito el número. Claro. Ahora me equivoqué, porque en Temuco todos viven cerca de la librería. Se contaron entre ellos. Entonces, como a las cinco de la tarde estaba firmando libros que uno había ido a buscar a su casa porque lo tenía hace... Entonces, y la cola no paraba nunca, porque le decía a otro, oye, mira, están firmando libros. Entonces yo creo que lo que había en la librería eran como cien personas. Perfecto. Oiga, profesor, le quiero hacer un ejercicio astronómico. Dale. Ya. Tiene que ver con las fases lunares. Si la luna llena fuera el Chile más esplendoroso, el Chile donde la juventud participa, las artes, la política, en fin. Y la luna nueva, digamos, fuera el Chile oscuro, ¿en qué fase lunar estaríamos hoy, cree usted? Buena pregunta. Yo creo que estamos llegando al cuarto creciente. Estamos a mitad camino entre la luna nueva y el cuarto creciente. Ya. Cuarto creciente en mitad iluminada. Yo creo que estamos... ¿Cuándo fuimos luna nueva? ¿Cuándo fuimos luna oscura completa? ¿En qué momento? Yo creo que en el siglo XIX fuimos luna oscura. Ya. El Chile... Bueno, de partida, desde Pedro Valdivia hasta 1810, la corona española no tenía ni un interés de que los indios fueran civilizados. Ni uno. Y encima, Chile tenía la desgracia de que los únicos civilizados estaban en el virreinato del Perú. Entonces, había unos pocos cultos. De hecho, por ejemplo, en Chile se crea una universidad, que fue la Universidad de San Felipe, para que... Claro. Antecedente de la Universidad de Chile, donde tenía aquí... Usted me ha puesto el logo. La Universidad de Chile, que está siempre aquí en mi corazón. Pero cuando uno ve, ¿se creó para qué? Para que los hijitos de su papá, de Chile, no tuvieran que ir a estudiar a Lima. Porque solo en Lima había una universidad. La Universidad San Marcos de Lima. Es decir, la corona española puso una universidad en la capital de este pedazo, que era Lima. Entonces, los hijitos de su papá tenían que ir a Lima a estudiar. Entonces, para que pudieran estudiar en Chile, crean la Universidad de San Felipe. No era para que todos estudieran. Pero si en Chile no había ni siquiera escuelas públicas. En 1860, estudiaba el 2% de los jóvenes. El 2% estudiaba la educación básica. Y hombres, prácticamente. Y el 0,1% estudiaba la educación media. Y principalmente hombres. Las mujeres en la universidad. La Universidad de Chile se funda en 1842. Pero hacia fines del siglo entran las primeras mujeres a estudiar medicina o a estudiar ingeniería. Las valientes ahí entraron a... Claro. Porque no, la universidad no era un sitio de mujeres. O sea, estamos en un cuarto creciente hoy. Esa es la fase... Llegando a un cuarto creciente, yo soy optimista. Creo que el país va bien y camina bien. ¿Cómo es el Chile que usted se imagina entonces, profesor, este Chile de luna llena? ¿Cómo sería? Así como... Pensemos, ¿no? Usted dijo, la próxima frontera, Marte. La próxima frontera, el Chile de luna llena. ¿Cómo sería? Bueno, mira, la gran diferencia que yo veo entre los países que uno puede visitar, ni Chile, es la cultura de su gente. Por eso, de repente, yo me río cuando se dice, no, estamos llegando al nivel de Portugal. Mira, yo he estado una sola vez en mi vida, a pesar de que Portugal está al lado de España, he estado 30, 40 veces en España. He estado una sola vez en Portugal, pero no recuerdo haber estado nunca en un sitio en que la gente sea más amable que en Lisboa. Una amabilidad extraordinaria. Y yo ponía cara de tonto y le decía, mire, discúlpeme, pero yo no hablo portugués. No, no, y ellos me chamoyaban en castellano. Amabilísimo. Y bueno, y eso es educación, es cultura. Y uno llegaba a un restaurante y le hablaba al mozo en castellano porque era lo que uno podía hablar. Pero, bueno, hay una gran sintonía entre Portugal y España. Pero muy, muy amable. Yo creo que aquí en Chile es lo que falta. Yo soy obsesivo y creo que para mí uno de mis grandes ídolos es Pedro Aguirre Cerda. El mío también. Gobernar y educar. Si educamos, y educamos, y educamos, y educamos. Valentín Letelier, que le hace carne Pedro Aguirre Cerda. Exactamente. ¿Cómo sería un presidente hoy de Chile que tuviera esa esloga, no? Gobernar es educar. No sé si pudiera existir. La verdad es que ni la izquierda, ni la... Bueno, la derecha obviamente nunca lo va a hacer porque no lo ha hecho en 150 años. Y la izquierda tampoco porque la izquierda también está como adaptadita al sistema. ¿Pero usted se considera un hombre de izquierda? Mira, yo jamás he militado en ningún partido político. Mi padre era socialista, era del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Y también militó en el Partido Socialista de Chile, todo el tiempo que vivió en Chile. Pero, claro, yo por afinidad familiar y eso he sido como más o menos de ese grupo. Pero yo siempre me he dado el lujo de usar el cerebro para pensar lo que tengo delante. Entonces, cuando por ser de una cierta cosa uno tiene que aceptar esto, hay muchas cuestiones que son tonterías. ¿Pero ha votado en las últimas presidenciales? ¿Ha votado siempre? He votado en las últimas presidenciales, sí. Y más bien, yo me definiría humildemente como una persona de centro izquierda, si tú quieres llamarlo. O socialdemócrata. A mí me parece, yo no creo en el modelo soviético de sociedad, pero una sociedad tal vez como Suecia o Dinamarca. Una socialdemocracia. Como Holanda, un país muy tolerante, donde todas las ideas son, si no bienvenidas, por lo menos son toleradas perfectamente. Donde se puede, desde consumir drogas dentro de ciertos márgenes. Es decir, un país lo menos restrictivo posible con gente que esté pensando y que respete al que está al lado. En Chile somos muy respetuosos. Bueno, hay muchos chiles. Hay muchos chiles. Santiago es un microclima bastante desagradable. Yo creo que la toxicidad del aire hace que las neuronas no funcionen. Sí, yo voy mucho a Valdivia porque mi padre terminó los últimos 10 años en Chile, en Valdivia. Y esa zona es preciosa, el calle calle. Me encanta la amabilidad de la gente. La Isla Teja es una maravilla. Cuando, si uno dice Chile es, bueno, la Isla Teja es muy distinta de Santiago, es muy distinta de Chiloé, o es muy distinta de San Pedro de Atacama. Entonces, Chile tiene muchas realidades. Tenemos el último ritual laico de nuestra conversación, profesor Maza. El mensaje ciudadano que usted le daría al presidente de la República, Sebastián Piñera. Un par de minutitos, lo escucha en esa cámara el presidente Piñera. ¿Qué le diría a usted, profesor? Bueno, ya. Ahí en esa cámara, ¿qué le diría yo al presidente? Que los países que tienen voluntad real de desarrollarse, como Israel, Finlandia o Corea del Sur, invierten el 4% del Producto Interno Bruto en Ciencia y Tecnología. Porque a través de la ciencia y la tecnología, el país tiene una posibilidad real de desarrollarse. Chile tiene el récord de ser el más malo de los 40 países de la OCDE y, por lo tanto, por lo que Chile invierte en ciencia y tecnología, un 0,38%, está diciéndole al mundo que no tiene interés en ser un país desarrollado. Entonces, que reflexione un poco. Él dijo que cuando Chile tenga más dinero, ahí va a invertir más en ciencia y tecnología. Chile va a ser un país que va a tener más dinero cuando invierta más. Yo le puedo decir a mi hijo, mira, no tengo plata para que vaya a la universidad. Cuando tengáis 50 años y yo tenga más plata, ahí vas a la universidad. No. Si hay que conseguirse créditos de lo que sea, habrá que conseguirse porque es una inversión de mediano y largo plazo. Chile tiene que invertir más en ciencia y tecnología para poder ser un país desarrollado. Y lo otro, dentro de lo mismo, así como corolario de lo anterior, si la sociedad necesita panaderos y los panaderos reclaman algo, es simplemente para que tengamos mejor pan en la sociedad. No es para que los panaderos agarren más lucas. Si los científicos piden que la sociedad invierta más en ciencia, no es más plata para los científicos. Es más plata para el desarrollo de Chile. Chile se va a desarrollar en la medida que realmente se pongan lucas para tener grandes ingenieros, tener grandes médicos, tener grandes infraestructuras, tener grandes colegios. Necesitamos tener colegios de calidad. El colegio no puede ser que se necesite un bingo para solucionar el problema de una gotera en un colegio. Eso es inaceptable. Le tenemos un regalo, profesor. Primero su canción, Pueblo Blanco de Serrata, por lo que están preguntando, ¿no? ¿Qué canción es? Ben Cain, La Guerra de Imperios. Esta mezcla entre la ficción y la verdad de las novelas históricas. Sabemos que usted está haciendo un libro nuevo que tiene que ver también un poco con eso, ¿no? Sí, sí. La astronomía, la historia y la astronomía en la pluma del profesor. Sí, me encantan estas novelas históricas porque la historia en general, dentro de mis pasiones colaterales está la historia. Entonces, yo he estudiado y he enseñado historia y la astronomía. Perfecto. Entonces, pero la historia, esto es Roma del siglo III a.C. Se lo regala Penguin Random House y un honor y un aplauso grande para el profesor. Qué entretenido y qué interesante conversar con usted, profesora. Muchas gracias por haber venido nuevamente acá al escenario del Poder al Stock Disponible. Que esté muy bien. La conversación es necesaria, ¿verdad? Siempre por Vía X, siempre acá en Stock Disponible, siempre desde el escenario del Poder. Hasta la próxima. Chao.